Hotel y Balneario El Rey, visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey. Mañana se realizará un importante evento denominado Comercio Despierto en la ciudad de Florencia. Para entregar los detalles de esta actividad nos acompaña precisamente el doctor Juan Carlos Torres. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia. Doctor, bienvenido a Noticias TV5 y ¿qué nos puede contar acerca de esta actividad? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo respetuoso para sus televidentes en nombre de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Pues ya está todo listo a fin de que se lleve a cabo la jornada denominada El Comercio Despierto. Esperamos y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los florencianos para que acompañen a los comerciantes este día, sábado 17, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, pues para que aprovechen las ofertas que se van a generar en cada uno de los establecimientos de comercio, hagan sus compras navideñas con anterioridad, tranquilos y en familia, que es lo importante, la Cámara de Comercio apoyando el sector comercio. Y esperamos que esta jornada sea un éxito, no solamente para bien de los comerciantes, sino para bien de todos los florencianos que sé que van a salir a disfrutar de esta noche. Adicional a este evento, Doctor Juan Carlos, se van a realizar espectáculos para los florencianos. ¿De qué se trata? La idea es que una vez instaladas las tarimas, que van a estar en cuatro diferentes puntos, donde todos los florencianos van a tener la oportunidad de disfrutar con artistas caqueteños, artistas que ponen el nombre en alto del departamento del Caquetá. Allí se van a generar unos espacios importantes de cultura, unas jornadas importantes de música, donde podemos compartir en familia y donde podemos disfrutar de las compras, pues por supuesto acompañada de la música tradicional, que es la música navideña. Yo espero que los florencianos acompañemos a los comerciantes en un año que ha sido muy difícil y que por supuesto queremos desde la Cámara de Comercio impulsar el desarrollo regional, impulsar la actividad mercantil e impulsar la competitividad, que es lo más importante para nuestro departamento. Presidente, este evento Comercio Despierto se llevará a cabo hasta las dos de la mañana. ¿Cuál es la recomendación para los florencianos para que asistan a este evento y aprovechen los grandes descuentos? La idea es esa. Yo creo que los comerciantes le dan una oportunidad a los florencianos por intermedio de las ofertas que están haciendo, por intermedio de las rifas que van a realizar en cada uno de los establecimientos de comercio y pues ayudado por supuesto por la Cámara de Comercio, donde vamos a participar con unos detalles bien importantes donde el comerciante va a entregar unas boletas a los compradores finales y pues el mismo comerciante va a hacer llegar a las diferentes tarimas esta boleta. Por parte de la Cámara de Comercio se van a rifar lavadoras, televisores, ventiladores para que esto genere un espacio de sana competencia porque los mismos almacenes igual van a hacer unas rifas. La idea es que acompañemos al sector comercio. Es de seis de la tarde a dos de la mañana. Tienen mucho espacio para hacer sus compras navideñas, tienen mucho espacio para poder interactuar con los comerciantes y principalmente salir en familia para que disfrutemos la parte cultural que se va a llevar no solamente en las cuatro tarimas sino en todo el espacio del microcentro de Florencia. Doctor Juan Carlos, ya para finalizar, ¿cuál es la invitación a los florencianos para que participen desde este evento que lidera la Cámara de Comercio de Florencia? Esperamos contar con el apoyo de todos los florencianos. Acompañemos a los comerciantes. Yo creo que va a ser una noche especial. Yo creo, no, estoy seguro, va a ser una noche especial. Con la ayuda de Dios el evento está garantizado. Vamos a tener seguridad, vamos a tener ofertas, vamos a tener orquestas, vamos a tener espacios culturales. Muchas gracias y aprovecho la oportunidad para expresarles los agradecimientos en nombre de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, al gobernador Álvaro Pacheco, por su vinculación en toda la parte cultural por intermedio del Instituto Departamental de Cultura. Al alcalde de Florencia, Ingeniero Andrés Perdomo, quien también se vinculó y va a estar al frente de una de las tarimas que está ubicada en el Parque Santander. Lo importante aquí es que salgamos a disfrutar de esta noche. Salgamos, que es de todos los florencianos. Disfrutemos este espacio de 6 de la tarde a 2 de la mañana y hagamos nuestras compras navideñas con muchas ofertas y con mucha anterioridad. Hotel y Balneario El Rey. Visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey.